La cantante mexicana Paquita La del Barrio se registra como precandidata diputada en la ciudad de Veracruz, México. La intérprete, que es reconocida por sus letras cargadas de fuertes mensajes en contra del machismo, es apoyada por el partido político Movimiento Ciudadano. Algo que llamó la atención fue que el artista dijo en la conferencia de presentación que desconocía a lo que se enfrentaba incursionando en la política. Espero, yo no sé qué le digo, que me entiendan, yo solo sé que hay personas detrás de mí que son los que van a enseñar a cómo manejar este asunto. Al finalizar su presentación, Paquita también indicó que no abandonaría su carrera artística y culminó cantando uno de sus más famosos temas musicales.